Te hablo desde mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba dentro de la competencia de este Drag Bessie. Todas las niñas eran menores que yo. Entonces, yo decía... Yo de verdad iba a participar porque se hacía todos los viernes. Entonces, yo todos los viernes iba con esta idea. Me llevaba mi vestuarito y así. Yo soy artista plástico. Entonces, pues yo me hacía mis vestuaritos de papel, así cositas, ¿no? ¿Cómo accesorios? No, mis vestuarios. Ah, el vestuario completo era... Algunos de papel para poderlo romper y hacer el show. Ok. Nosotros le llamamos hechizar, ¿no? Hechizar el papel crepe para que aparezca un vestido de noche y de repente nadie lo había notado que era de papel. Y luego lo arrancas y abajo traes otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, yo siempre iba con estas herramientas que tengo yo. Trabajaba con lo que yo tenía en la mano, como dices tú. Y llegaba y siempre, todas las noches era... Ya estoy aquí. Y, este, no era lo que yo... Ser drag no era lo que yo quería ser o no estaba en mi mente serlo, en mis propósitos. Decía, bueno, yo estoy jugando. Esta noche... Es mi última noche, o sea, esta noche me van a sacar. Y así fue durante toda la competencia que fueron dos meses más o menos. Ok, pero ¿por qué entraste entonces y no sabías que era...? Ah. A ver, a ver, platiquemos de eso. Perfecto, perfecto. Digo, ¿podemos buscar una foto si es que hay existencia de ese evento para que la gente tenga una referencia? Híjole. ¿Crees que sí haya? No creo. Quien las había subido, creo que ya están, ya las quitó. Las quitó. Ok. Pues, demasiado tonta, digamos que por los icona. Tengo un amigo, una de las dragas que no sé si la ubiques de acá de Chihuahua que está allá a nivel nacional y es este Iris Xe. Sí, claro que sí. Estás invitada, invitada X. Sí, hay que decirle, sí, sí viene. Te digo, tengo a un amigo que es amigo de ella. Ok. Entonces, una de estas noches, yo me dedico al teatrero, me dedico a las artes y demás. Yo ya me vio maquillado, no sé qué, estábamos jugando y no sé qué y me maquillé. Entonces, me dice, una de estas noches vamos a Lulus, que es donde nos... donde se presentan las dragas. Y yo, pues, vamos, ok. ¿Qué Lulus es qué? ¿Un antro, un bar, un...? Lulus es un antro. Un antro... LGBT. No, es... Un antro adaptado. Queer, digamos queer. Antro queer, ok. Toda la gente que quiera, van heterosexuales, este, queer... O sea, ¿no es lo mismo que un antro LGBT? No. El LGBT, o sea, puede... puede ir cualquiera, pero pues normalmente es para público LGBT. Ok, ¿y el queer es...? Y el queer es van todos los que quieran. O sea, sí me ha tocado que van las niñas con sus novios, los novios con sus novias, novios con novios, novias con novias, hasta mamás. Mis papás han ido, entonces... Seres con seres, vaya. Sí, seres con seres. Ahí pueden ir todos los que quieran. A ver, tú me dices si la veo. Estas son, mira. O sea, esas son las del... O sea, ¿es una por show? Son de varios shows, de varias noches. Por ejemplo, esta fue de una de divas mexicanas. No, qué horror. Vamos a hacerle zoom aquí. Para que la gente vea. Bueno, no se hace zoom la foto, así que ahí vas a quedar. Ah, sí. Ok. Entonces, digo, eso es lo que te decía. Por ejemplo, el sombrero de papel, el DNV seca, la falda que había abajo también era de papel. Entonces, te digo, ese sí, pues vaya, son... Me recuerdan muchas cosas. Flashbacks de guerras. Sí, y me divierte muchísimo, ¿sabes? Este, me gusta mucho verme como estaba antes a cómo estoy yo y a lo que hemos logrado. Entonces, ve la cara de payaso, qué atrevida. Ve, no, 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 no. Pero no me avergüenzo, me encanta mucho verme en esas fotos. ¿Es de cuánto fue? Hace 2019. Hace cuatro años. Hace cuatro años ya. Ok. Pero sí, me está... O sea, no sé si quieras primero retomar la cuestión del drag en tu vida antes que el drag en el show. O si quieras seguir platicando de eso y luego retomamos el pasado un poco. Déjame, porque luego se me da la idea, porque ya estoy mayor. Entonces, te digo, entonces fuimos esa noche a Lulus. Sí. Y me dice mi amigo, él es Iris, ella es Iris, este, ella tiene su carrera, es drag bestie, no sé qué, se hace cada año, no sé qué. Y le dije, ah, bueno, cuando quieras, cuando tengas, cuando inicie tu evento, tu carrera, tu concurso, yo le entro. Y me dijo Iris, órale, vas. Así quedó. Como tres meses después, nos agregamos a Facebook y demás. Y tres meses después, me manda mensaje. Oye, Jorge, ya está lista la convocatoria, no sé qué, espero tus fotos. Y así como que, ah, está bien. Esa noche, hay una noche... No recuerdo de qué era la noche, no una fiesta, no sé qué, sino que nos maquillamos todos, ¿no? Ya sabrás, yo estoy toda greñuda y así. O sea, fue cosa de la noche dio a paso a que todos se maquillaran, o... Sí, sí, o sea, era como una fiesta de disfraces y era, no recuerdo... Ok, o sea, no se maquillaron ahí, fue como todos llegaron ya... Sí, ya maquillados a otra fiesta que no tenía nada que ver ahí. Ok. Entonces dije, ah, pues ya estoy maquillado, me tomo las fotos. Y apliqué, no, para el concurso, las mando a la página que me había dicho Iris, porque pues todos teníamos que hacer casting y no sé qué. Les avisamos el viernes. Viernes nada, sábado nada, domingo nada. Ya, no quedé. Dije, pues tampoco voy a quedar, sí me veía muy, 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 muy feo. O sea, yo tengo conocimiento en maquillaje, pero de carácter, lo que es para teatro. Ok. Para escenario, esto y todo, pero el maquillaje de drag es muy diferente, es una técnica muy diferente a un maquillaje de carácter. Voy a estar tomando notas para que no te saques de danza, pero porque están saliendo cosas en mi cabeza mientras hablas que quiero tomar, pero no, todavía no sé cómo hacerlo. Entonces, ajá, tú sigues platicando, no estoy juzgándote aquí, no estoy siendo tu terapeuta, ¿no? No, y luego, ¿y cómo te sientes con eso, no? Sí. Oye, ¿tu papá cómo le hagas? Ay, no, este, no sabes si venden cigarros aquí cerca, es que se fue y ya no vino. No te creas, ¿no es cierto? Mi papá va a hacer mi casa con mi mami. Este... De hecho, hace como 10 años sí vendían cigarros. Sí vendían cigarros, cuando todavía no quitaban los comerciales de la tele. Exacto. Ay, no. No, te digo, entonces, mando yo y ya domingo, no, no pasó nada. Domingo por la noche me llegó un mensajito en Facebook porque todavía no estaba el Instagram en aquel tiempo. Sí. Está tan fuerte, ¿no? No recuerdo si todavía no existía. Fue por Facebook y me llegó un mensajito privado y le digo, ¡Felicidades! Ha sido seleccionado y no sé qué. Recuerdo que estaba yo en Ciudad Sausillo con unos amigos y fue así de que, sí quedé. Y luego, no es cierto, sí, sí quedé. Y ya. Entonces, empiezan las audiciones que son en vivo. Ok, la convocatoria solo eran fotos. Sí, eran fotos y luego, ¿por qué quieres ser drag? Y una descripción. Y jamás preguntaron el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué quieres ser drag y no sé qué? Y pues yo puse, no, pues yo quiero ser drag porque, pues es una manera de expresarme, porque el drag junta todo lo que a mí me gusta hacer desde maquillaje, peinado, vestuarios, este, cositas, ¿no? Escenario. Escenario y demás. Y ya, no, pues sí, quedó. Vámonos a las noches de, a la audición en vivo. Entonces, ya la audición en vivo, oye, pues sí, pero, ¿cómo te llamas? Yo no tenía nombre, o sea, literal, yo no sabía ni cómo me iba a llamar, yo no sabía nada. Jorge. Jorge, me llamo Jorge. Me llamo Jorge, mucho gusto. Este, y como, no, ¿cómo te vas a llamar? Y yo, pues no sé, la verdad no sé cómo llamarme. Entonces, me dice Iris, es que tienes que buscar un nombre, o sea, no puedes llegar y decir, y va a entrar ella, o él, o ella, y no sé cómo te voy a presentar. Y ahí, entre toda esa búsqueda, junto con mi mamá, pues salió Magnolia, Magnolia Mint. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Mi mamá ha sido parte muy importante de todo este proceso. Mi familia en general, mi mamá, mi papá, mis hermanos, siempre están como nutriéndome de, de que ven, por ejemplo, fotos. Y luego, ay, es que aquí te faltó. O, ay, es que yo siento que este color de cabello se debería mejor. Son tus mayores críticas. Sí, mis papás, eh, y mi papá siempre es, 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 ha dicho de, igual que mi mamá, mi mamá de sangre, pues todavía está viva, pero mi mami, yo soy creo de abuelita. Ok. Y ella murió. Y mi mamá y mi papá siempre coincidían en esta parte de, que hay que hacer las cosas con corazón, si no, no las hagas, hazlas bien. Entonces, eh, siempre tengo eso en mente, ¿no? Hacer las cosas con corazón y hacerlas con corazón, te llevan a hacerlo bien. Entonces, te digo, llego esa noche y en la búsqueda de nombres con mi mamá, pues salió magnolia min. Magnolia porque son mis flores favoritas. Siempre mi abuela decía que las magnolias eran un milagro porque las magnolias florecían en invierno. Entonces, qué, qué fuerte que una flor se, se tenga tantas adversidades y aún así florezca. Y min, pues fácil, la menta es mi sabor favorito del mundo. Entonces, magnolia menta no se vea tan padre y nos quedamos con magnolia min. Ya retomando esto, llego a la noche, hago mi audición y sí me quedé. Pero literal, la noche de la audición era la primera vez que yo me maquillaba de, de, de drag. Nos hacen las fotos para la, para la publicidad. Y no, 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 es, las veo y digo, ¿cómo me atrevía tanto? Si atrevida soy. Pero, ¿cómo fue tu abordaje? O sea, ¿qué, qué decisiones tomaste para maquillarte? O sea, ¿cuál fue tu referencia? ¿Qué idea tenías? No, no más fue como que, ay, pues a ver, esto se ve cute. Desconocía. Eh, ya estaba como esta herramienta de, pues de Facebook y pues entrabas a Facebook a ver qué había. Y entrabas a YouTube. O sea, buscabas ahí. Ajá. Drags. Maquillaje drag. Este, pues claro, lo ves y, y yo que tengo formación como, como actor, que te digo que tengo carácter, maquillaje de carácter. Yo decía, uy, está facilísimo. O sea, esto ahorita sí, hasta comiéndome unas papitas y un chicle me lo aviento. Y que empiezo a hacerlo y, ay, no. No, 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 no. O sea, de pronto, eh, tengo por ahí guardadas las fotos. Eh, a ver si te las puedo compartir para que las muestres después. De cómo fue este proceso, ¿no? De ir descubriendo. Porque, pues, la cara que tengo ahora, pues no es la cara que tenía al principio. Pero sí fue muy, muy gracioso ir, eh, conocer y reconocer que no, no todo es el mismo, eh, la misma técnica. El maquillaje de teatro tiene una técnica, el maquillaje para fiestas tiene otra, el maquillaje para drag tiene otras. Entonces, sí, es bien complicado, pero bien divertido. Y te digo, fue así como llegué, literal por hocicona, por decir, si le entro, pues ya no pude decir que no y entré. Y ahí te digo yo, todos los fines de semana era, me van a sacar, me van a sacar. Esta vez sí me van a sacar, lo voy a disfrutar mucho porque me van a sacar. Y así me fui, me fui, me fui, eh, creo que fueron dos meses. Y, y, y al último, pues, llegué a la final. Y yo en la final tenía dos competidoras muy, 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 muy buenas, que hasta la fecha siguen siendo muy buenas las niñas. Y pues yo iba a divertirme. Eh, llegan mis papás, llegan mis tíos, llegan mis hermanos, así que sabrás todo el antro lleno de... Sí, ¿cuánta gente estaba en ese, en ese evento? Estaba llenísimo, llenisisisísimo. De mi familia estaban mis papás, mis dos hermanos, mis cinco primas, mis mejores amigos, que mis mejores amigos son hace más de 20 años. Entonces, agradecí mucho que estuvieran en ese apoyo. Entonces, estaba llenísimo. O sea, en 2019 ya había una escena de público dirigida al drag a esa escala, o sea, que llenaran un antro. Sí, ya, 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 ya. Eh, Iris se encargó mucho de eso. Entonces, Iris fue una de las pioneras, junto con Mónica Woods también, que es una cantante increíble. Eh, ¿quién más estaba? Zafiro Fantisi, Noisa Queen, Uma Kyle, también no sé si lo ubicas a Uma, que también es una de las más recientes competidoras de la más draga. Y también la está rompiendo genial a nivel nacional e internacional también. Es de aquí, Chihuahua. Entonces, ya había este público y sobre todo la gente que nos iba a ver. Era gente que se enganchaba con el concurso, ¿sabes? Y si era así de repente de que cuando yo empecé las primeras veces de que... Y con usted era la señora, porque yo siempre fui señora, o las demás eran señoritas. Y yo le decía, ¿por qué señora? Y yo, pues, ¿por qué era la señora? La señora Magnolia Min y dos, tres pollos así. Y la final sí fue de que Magnolia Min y dos, o sea, la gente ya estaba... Sí, iba haciendo... Sí, eso, haciendo un público. Sí, y se enganchaba con la competencia. Y si sacaban a alguien o si la mandaban a hacer lip-sync así de que... Pues no estuvo tomando tu show o algo le faltó, estuvo deficiente. Para la gente que no sepa del drag, pues el lip-sync vendría siendo como un... Un doblaje. Un versus, ¿no? Un duelo a muerte. Con una canción. Con una canción. O sea, que es una guerra sin armas, ¿no? O sea, es aquí una... ¿Cómo decirlo? Válgame, se me fue esta parte de... De los guerreros, este... Gladiadores. Sí. Es como los gladiadores. Aquí nada más una sobrevive. Sí. La que lo hace mejor se queda y la que no se va. Entonces, sí hay gente que se ponía así súper loca porque... Es que ¿por qué la mandaron a la fila? Y es que no, porque ella lo hizo mejor. Y a la salida sí era así de que... Es que no, es que lo hizo. Y se peleaban entre ellos y así. Entonces, gente que se va enganchando al proyecto. Y creo que fue parte de por lo que yo lo disfruté mucho. Porque la gente vio el proceso de todas y cada quien fue haciendo su público. Entonces, es público que yo a la fecha muchos de ellos todavía conservo. Muchos que los tengo en mis redes sociales. Y son de los que están presionando a veces. Entonces, yo de pronto me tomo mis... Como artista necesito mis espacios, mis espacios creativos. Porque pues me dedico a la escultura, me dedico a la pintura, al teatro. En general a todo lo que tenga que ver con esto. Y necesito mis espacios para crear, para hacer, para decidir. Entonces, sí son ellos los que están de que... Oye, Magnolia, hace mucho no te vemos. ¿Cuándo te vamos a ver a hacer show? Oye, Magnolia, no te hemos visto en Lulus. ¿Por qué? Estás enferma, te pasa algo. Entonces, tengo esta... Este público desde esos cuatro años atrás. Que todavía son parte muy, muy importante. Y algunos se han vuelto amigos entrañables. De que esos que no nos soltamos de los que nos hablamos. Igual no somos de hablarnos todos los días. Pero sí son de estas... Significativas las veces en las que coinciden. Que están ahí, que coincidimos. Y que tratamos de coincidir en los momentos importantes de los otros. Claro, ahí me conocieron como Magnolia. Ya después me conocieron fuera de drag. Pero aún así se creó todo este vínculo. Yo, por ejemplo, cuando entré, yo era profesor de preescolar. Ok. Entonces, eh... La... Tengo papás de... De... De los niños. Ok, del... Del salón, del... De mis alumnitos en aquel momento. Papás que hasta la fecha todavía van a... Van a vernos. Cuando tenemos evento de la Casa Menta, los papás de mis alumnitos, que ya no son tan alumnitos, ahí van y siguen... Seguimos con este... A lo mejor no como antes, porque pues antes nos teníamos que ver diario. Pero ahora, pues sí, ya nos vemos de vez... Esporádicamente de vez en cuando, pero... Pero sí es... Los papás de los niños que todavía van y lo... ¡Ay, qué padre, profe!